Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Antonio Herrera y hoy vamos al Santuario de la Naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, les puedo decir que no pueden dejar de vivir esta aventura de venir a las Cascadas de las Ánimas. Es un ambiente asombroso. Te alejas de todo el ruido de la ciudad. De verdad que es increíble. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!